Juan capítulo 15, versículo 4, ya está por ahí, Juan 15, versículo 4, dice así, Así, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y yo será hecho, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Gloria al Señor. Aquí el Señor Jesucristo, ahora está diciendo que Él es la vida. En otras palabras, Él es aquella planta, aquella viña, ¿verdad?, hablando, pudiera aplicarse a lo que son las uvas, ¿verdad?, una viña de uvas, la vida, la planta. Y el Señor dice que Él es la vida, y nosotros somos los pámpanos, ¿verdad?, las ramas. Nosotros somos los que dependemos y deberíamos de depender de Él, no Él de nosotros. Él es el que nos da a nosotros, Él es el que nos da a nosotros vida. El mensaje del día de hoy le pusimos, yo no soy la vida. Yo no soy la vida. ¿Amén? No que no soy la vida. Yo no soy la vida. Mira a su hermano, y mírenlo en esta mañana, y dígale, tú no eres la vida. ¿Amén? Tú no eres la vida. Yo no soy la vida. Y mírenme a mí, y dígale, pastor, no es la vida. ¿Amén? Yo no soy la vida. Hay una decadencia espiritual, hermano, en las iglesias, el día viernes iniciamos el tema, titulado, la iglesia. Si usted no vino, se perdió la introducción a este tema. Pero hay una decadencia espiritual en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, estamos hablando de la iglesia en general por todo el mundo. La iglesia somos usted y yo, y cada creyente que ha depositado su fe en Cristo a través de todo el mundo. Esa es la iglesia de Cristo. No una denominación, no un edificio, no una organización, sino aquellos que han sido lavados por la sangre del cordero. Esa es la iglesia. Ahora, en la iglesia, hablando generalmente, hay una decadencia espiritual, ¿verdad? Hay una debilidad espiritual. Hay tanta necesidad, ¿verdad? Donde los creyentes, y estuvimos hablando de esto el viernes, donde los creyentes llegan a la iglesia, pero llegan simple y sencillamente por rutina. Porque es domingo, porque es martes, porque es viernes. Creyentes alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Viven una rutina. Y la cosa es que cuando uno vive una rutina, la persona de repente comienza a sentirse aburrido al congregante. Comienza a sentirse aburrimiento espiritual, no sabe para qué va a la iglesia, y le descarga ir a la iglesia. Y si llega a la iglesia, no se puede ni quedar despierto, porque está aburrido. Está aburrida la iglesia, para aquel que solamente vive una rutina. Hay insatisfacción en la vida espiritual. Está insatisfecho de ser cristiano. No siente gozo, no siente alegría. Algunos ya se cansaron de ser cristianos. Algunos ya no saben qué hacer con la vida de cristianos. Y hay una vida, ¿verdad? Espiritualmente fría o muerta. No hay pasión para cantarle al Señor. No hay fiesta. Hablamos ahorita y le preguntamos a quién trae fiesta. No hay fiesta por dentro, no hay fuego, no hay pasión. No hay interés de hacer nada para el Señor. No hay fuerzas para testificar. No hay fuerzas para evangelizar. No hay deseos de hacer nada. No hay deseos de leer la Biblia. No hay deseos de escuchar cantos. No hay deseos de congregarse. Hay una decadencia espiritual en la iglesia general. Ese es un gran problema, ¿verdad? Porque cuando llega el aburrimiento espiritual y cuando la persona se encuentra fría, no siente deseos. Se aparta de eso. Se aparta. Escuchamos de tanta gente que están dentro de la iglesia y viven en pecado. Viven en adulterio, fornicación, emborrachándose, peleándose. Hay otros, ¿verdad? En la iglesia que se han apartado de Cristo y simple y sencillamente se han ido de Cristo. Han abandonado la iglesia. Otros han negado la fe. Si usted ha estado atento, ¿verdad? Si usted busca un poco de información, ¿verdad? Acerca de creyentes. Acerca de cantantes cristianos. Y aún acerca de pastores. Usted se va a dar cuenta que algunos de ellos están negando la fe. Y algunos de ellos dicen, ya no somos cristianos. Nos hemos ido de la iglesia porque hay tantas dudas, hay tantas cosas que yo no acepto que realmente Dios diga que así son. Así que mejor me voy de la iglesia. Dios no existe. Y me voy para el mundo. Hace poco, ¿verdad? Algunos, si le digo, si usted está buscando, usted sabe que uno de los compositores grandes, grandes en el mundo espiritual o cristiano. Uno de los escritores que antes escribió la canción Oceans. ¿Escuchamos usted esa canción Oceans? Creo que él es un compositor del grupo Hillsong. Que de cierto ha sacado muy buenas canciones. Pero el compositor, ¿verdad? Él hace pocos, unos meses para atrás renunció a la fe. Dice que durante 20 años escribiendo canciones. Dice que a través de estos 20 años él tuvo muchas dudas. Muchas preguntas. Una de ellas era cómo era posible que un Dios que ama pueda enviar a tantas personas al infierno. Es una respuesta tan fácil que usted encuentra en las escrituras. Una respuesta bien fácil que no es de que Dios envíe. Al contrario, dice que él envió a su hijo para salvar al mundo. No para condenarlo. En otras palabras, el mundo ya estaba condenado sin Cristo. Y Dios envió a su hijo para salvar al mundo de la condenación. Pero el mundo prefiere las tinieblas y por eso no quiere vivir a la luz. Negó al Señor y se apartó. Mejor se fue para el mundo. Con muchas dudas y preguntas. Muchas de las cuales pudieron haber sido contestadas si solamente en vez de enfocarse y pasar tanto tiempo en el cuarto de ensayo y música hubiera pasado más tiempo en la palabra que sepa. Otro pastor que apenas acaba de uno y dije otro porque hemos conocido varios pero otro también en verdad comenzó a dudar de esposas dentro de la palabra de Dios. Después se divorció dejó a la esposa dejó a los hijos y al poco tiempo dejó al pastorado y estamos hablando de dentro de un mes. Y dentro de ese mes y que se divorcia y deja al pastorado dice que él ya no es cristiano. Ya no es cristiano. Después de eso comienza a pedirle perdón a la comunidad homosexual y dice perdónenme porque nunca los acepté perdónenme porque nunca creí que debían ser parte de la iglesia y porque hablé en contra de las creencias por mis opiniones es la palabra que dijo y eso que no sucedió ahora en julio de este año por mis opiniones que yo pensaba que estaban ahí la pregunta es ¿el homosexualismo está mal porque es su opinión y mi opinión o es porque es algo que Dios está diciendo? Pero en sí sabemos ¿verdad? que hay muchas cosas ocultas que en veces el hombre no sabe o no declara porque eso sucedió en julio y apenas en estos poquitos días alguien le sacó una foto allá en Britania al ex pastor que ya no es cristiano allá en Britania en un desfile de homosexuales defendiendo los derechos a los homosexuales y comiéndose un pastelito con el arco uniris completamente negó la fe completamente se apartó de Cristo si usted conoce las escrituras usted va a mirar porque aún el libro de romanos habla de estos casos y hay una decadencia espiritual yo no sé usted cómo se siente durante su vida hablando durante la semana yo no sé si usted realmente siente una fiesta dentro de usted porque usted realmente conoce a Cristo yo no sé si usted llega no más hay muy apenas o si viene a fuerzas yo no sé si usted se siente aburrido en la iglesia yo no sé si usted es simple y sencillamente frío si usted no tiene deseos yo no sé cómo usted es ahí adentro pero usted si sabe cómo usted es usted si sabe si usted está aburrido cansado fastidiado insatisfecho sin visión y sin propósito como cristiano si usted dice yo no sé ni para qué estoy no más porque si no voy no me van a invitar a comer no más porque si no voy qué van a decir que me dijo por ahí alguien que decía mamá por favor dime por qué tengo que ir a la iglesia que voy hijo es que tú eres el pastor imagínese lo dijimos como chiste pero vemos que el diablo es una realidad gente que solamente está viviendo una rutina y hay pastores líderes cristianos alrededor del mundo que están pidiendo un avivamiento que están pidiendo hermano que están orando que haya un despertar en la iglesia del señor porque hay personas que si ven la necesidad amén yo espero que usted sea uno de aquellos que pueda ver la necesidad y que usted diga señor necesitamos un avivamiento en mi casa un avivamiento en mis hijos un despertar en los jóvenes necesitamos fuego necesitamos de tu presencia señor necesitamos de tu poder necesitamos señor que haya vida necesitamos señor hay hombres mujeres y hay jóvenes orando pidiendo al señor que haya un avivamiento un despertar en el pueblo del señor espero que usted sea uno de aquellos que lo mire y usted pueda estar orando pidiendo al señor que despierte que inquiete a su gente hay otros que no ven la necesidad o en parte la ven pero quizás no saben como traer vida no saben como despertar hay personas verdad que se la pasan corriendo tras de predicadores hay el ungido de Jehová vamos ya fue un evento hay viene otro ungido de Jehová vamos a buscar el ungido de Jehová ya está ah que viene el cantante fulano de tal y el hermano canta canta las alabanzas tiene una palabra y cuando canta hay se me pone la piel chinita miren se me pone chinita hay cuando canta me toca el corazón y hay me pregunto y lloro hay cuando el hermano predica siento que me está hablando a mí por eso corro tras de él voy soy su pan hay es que cuando aquel hermano predica tiempo lloro me caigo me levanto y salto con un gozo de la iglesia pero la semana sigue frío a la semana otra vez está vacío porque sabe hermano que realmente los siervos del señor están los que cantan porque creen que hay tanta palabra en los que ministran a través de la alabanza oiga unos cantos unas palabras que my gosh cuando usted si no entiende que las palabras que bueno que los hermanos ponen acá las palabras de los cantos para que usted pueda entender lo que está cantando bueno son unos cantos unas palabras que cuando usted las lee las entiende y dice wow es un ministra me alienta hermano esos hermanos que están allí buscando del señor hermano como ministran a través de la alabanza cuando un predicador predica y hace conferencias y hacen eventos hermano esos predicadores están ungidos vienen con palabra los mira en fuego y la gente dice ay cóqueme 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 transmítame es un fuego oren por mi transmítame de su unción y transmítame hermano déjeme le digo el predicador el ministro de la alabanza cualquier hombre que anda predicando la palabra del dios hermano realmente es un hombre ungido lleno de la presencia de dios y ya está en fuego pero sabe por qué porque ese hombre esa mujer está pegada a la vida verdadera ese hombre esa mujer es que usted los mira de fuego que usted los mira sirviendo hablando cantando ministrando haciendo una cosa en otra hermano esa gente está en fuego está en pasión y hermano tiene fiesta dentro de sí porque permanecen pegados a la vida verdadera ellos han aprendido lo que es el secreto han aprendido dónde está su vida déjame le digo hermano yo no soy la vida amén yo no soy la vida los ministros de la alabanza no son la vid los hermanos predicadores que andan predicando alrededor del mundo tratando de despertar a la iglesia tampoco son la vid Jesús dijo yo soy la vid verdadera y el que permanece en mí y yo permanezco en él este va a tener vida amén déjame le digo hermano que el problema no es el predicador amén ay fui a la iglesia no no señor no me aplomba fui a la iglesia fui al evento fui al concierto fui a escuchar la alabanza pero sale igual aburrida la iglesia allí no se mueve el espíritu del señor no 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 allí no hay presencia ¿sabe cuál es el problema hermano? el problema no es ni el ministro ni el predicador ni el pastor el problema es usted te lo repito el problema no es el pastor no es el predicador no es el músico el problema es este es el problema el problema es amado hermano que tristemente la iglesia en general quiere depender de una persona quiere depender del músico quiere depender de las alabanzas quiere depender de los coritos de los cantos quiere depender de lo que otro hombre está predicando de lo que otro hombre ya subió a la presencia de Dios pero no quiere subir la persona solito a la presencia de Dios ¿sabe usted hermano que el velo ya se rompió el velo se rasgó de arriba hacia abajo y se abrió no solamente el predicador el pastor el músico puede entrar al lugar santísimo dice que se abrió se rompió el velo del templo y ahora todo creyente en Cristo puede entrar directamente a la presencia de Dios y recibir lo mismo que recibe el predicador lo mismo que recibe el alabanza lo mismo que recibe el presidente creciendo sus conferencias usted también tiene libre acceso y usted puede entrar directamente a la presencia de Dios tenemos que entrar hermano el mismo Dios que le habla al pastor al predicador al evangelista al músico es el mismo Dios que le habla a usted es el mismo espíritu no dice que hay dos espíritus hay un solo espíritu yo soy la vida verdadera del mismo Jesús la cosa es amado hermano que no estamos conectados con el Señor no estamos apegados le hago la pregunta ¿cuántas veces durante la semana le digo la Biblia la palabra de Dios ¿cuántas veces tomó sus rodillas y buscó del Señor durante la semana y después nos preguntamos ay yo no sé por qué por qué me siento cargado ay yo no sé por qué tengo estos malos pensamientos ay yo no sé por qué no puedo dejar de practicar este pecado ay yo no sé por qué no puedo de servir a Dios yo no sé por qué no siento fuego yo no sé por qué no siento pasión yo no sé por qué no evangelizo yo no sé por qué amado hermano porque simple y sencillamente no ha permanecido en Jesús no está conectado con Él no es culpa del predicador no es culpa de los músicos no es culpa del que anda el evangelista que anda alrededor del mundo predicando la culpa es de nosotros que no estamos conectados con el Señor Él es nuestra fuente de vida Él es la vida en otras palabras solamente Jesús es el que puede transferir vida pastor no eres por mí yo voy por usted pero si no cambia ¿de qué decirle? sigue igual viene se le pone la cochinita se cae se va se goza ay pastor que preciosa es como la prédica pero no cambia sigue en el mismo pecado sigue en la misma rutina su vida no cambia ay yo quisiera evangelizar ay yo quisiera hacer esto ay yo quisiera hacer otro pero no tengo fuerzas ay ay es que Dios tiene sus escogidos ay es que Dios solamente usa a uno el mismo espíritu que el Señor derrama sobre uno es el mismo espíritu que derrama sobre todos amado hermano es el único espíritu santo del Señor que Él derrama sobre toda su iglesia aleluya es el mismo espíritu el problema es amado hermano que no está la iglesia conectada con el Señor no está pegada a Él hermano y ese es un gran problema porque ahí es donde comenzamos a mirar que la persona que no está pegada dijo Jesús aquí que aquel pámpano verdad que no permanece a Él se seca se seca se seca y por cuanto se ha secado no puede dar fruta no puede producir nada para el Señor ¿sabe por qué algunos no cambian su carácter? hello déjenlos escaneo todos ¿sabe por qué algunos no cambian su carácter? es que si suero no me conocen mi infancia pero tú pues que fea la infancia en que feo que usted que no se ha metido sí porque así pudo haber vivido pero acaso el Cristo no dice que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ya que todas son hechas nuevas el viejo hombre tiene que morir y tiene que levantarse y resucitar un nuevo hombre por eso alguno no caiga en su carácter vive nación no tiene miedo ustedes Dios le bendiga porque quiere que tiene miedo extender la mano quiere su mano no vende saludando con sus manos cochinas hay gente aspera hay gente fea de trato son pruebas algunos sarcásticos hello hay un una hijo de un pastor ¿verdad? que me gusta el papel que él hace él hace videos y él se llama Kriti Cono así se llaman sus videos Kriti Cono lo puede buscar Kriti Cono así no lo entendía su primer nombre es Kriti y su apellido es Cono Kriti Cono y él critica a todos en buen sentido critica a los músicos a los hijos a los pastores a los hermanos critica todo el mundo es bien chistoso pero hay gente que realmente se pasan de chistosos amén que no son ya chistosos simplemente son de tibones hay gente que no produce nada fruto nunca pueden dar una buena palabra de amigo nunca le pueden evangelizar a alguien nunca pueden testificar a alguien nunca pueden levantar al caído nunca pueden ayudar a alguien no al contrario se la pasan criticando ay mira aquel ay mira aquel ay mira ay mira distinto ay mira no no pueden dar buen fruto amén y saben porque no pueden dar buen fruto porque no están conectados a la vida verdadera saben porque hay gente que no el señor dijo que no permanece mismo puede dar fruto para el señor no puede por el señor sabe porque hay gente que no puede evangelizar hermano hay gente que no puede evangelizar simple y sencillamente porque no tienen la conexión con el señor no puede salir ni una palabra no puede haber nada de esperanza no puede hermano testificar de Cristo hay temor hay dudas y hay temor hay gente que igual hay un hermano que ya envejeció en el señor y me gusta verlo no lo miro pero cuando lo miro me gusta ese hermano porque no tiene estudio no tiene capacitación no fue un instituto no tiene hermano no tiene ni los modales para hablar nada pero ahí evangelizando testificando hablando del señor más que aquellos hermano que tienen estudios yo conozco que han ido a universidades teológicas tienen su instituto fueron al instituto tienen su diploma de bachelado en las maestrías de una cosa y de otra hermano nunca pueden abrir su boca para hablar de Cristo nunca porque pensaban que simple y sencillamente el estudio la escuela les iba a dar vida no le da vida simple y sencillamente le capacita le instruye pero solamente Cristo Jesús es el que le da el fuego y es el que produce vida aquí adentro por eso es que tanta gente sepa cristianos secos que no tienen fuego apagados cristianos apagados que dicen ay yo no sé ya no hemos ido a la iglesia verdad este 10 días hoy hoy es domingo no me acordaba hoy es pero como que ya tenemos como dos meses que no vamos a la iglesia vamos ah loco domingo hoy no el otro no hay nada le hago la pregunta hermano para que usted se la responda quiere usted asegurar su entrada al reino de los cielos o quiere usted un día apartarse de Cristo y irse al mundo y quizás hasta un día terminar en aquellos desfiles homosexuales poniéndose un pastelito de aquí y estar quiere permanecer en Cristo quiere asegurar quiere usted amado hermano dejar de vivir una vida aburrida en Cristo una vida débil donde no siente fuego no siente pasión hermano que simple y sencillamente viene a la iglesia por rutina si usted quiere dejar de vivir una vida de rutina y dejar de vivir una vida cría seca sin pasión y sin fuego amado hermano venga a Cristo y no estoy diciendo que hermano que usted nunca se ha arrepentido y nunca le ha entregado su vida a Cristo no estoy hablando de esto leenlo realmente conmigo miren lo que dice ahí el Señor ahí en el versículo 4 permanecer en mí y yo en vosotros amén permanecer muchos vienen a Cristo le entregan su vida a Cristo viven apasionados porque están buscando están orando están realmente tomando al Señor en serio están conectados con el Señor pero no permanecen en Cristo no permanecen no persisten amado hermano y el creyente debe de entender que esta vida cristiana el seguir a Cristo es imposible hermano si no estamos pegados a Él no se trata de estar aquí todos los domingos no se trata de estar aquí todos los malos todos los viernes eso puede ser de bien persistente y puede permanecer en las reuniones en una rutina pero no significa que permanece apegado a Cristo apegado a Cristo no es una diferencia la reunión por decirlo así no es la que le va a dar la vida ¿sabe cuánta gente hermano puede venir a la oración y estar aquí aburridos durmiéndose la hora de oración ay no el hermano vino a la reunión de oración ahora se va a estar en fuego mentira tiene que venir al día de oración pero tiene que conectarse con el Señor hay gente que está aburrida que está se hincan que va a morar y nos va a estar mirando a todos lados aquí no se levantan allá de verdad me yo también están desembocados ¿cuánto no agarra su biblia en su casa y la agarra nomás para dormirse? ay no puedo dormirme deja agarro la biblia esa me da mucho sueño no me la agarra y después nos preguntamos ¿por qué estamos bien fríos? ¿por qué tenemos tantas dudas? ay es que la biblia se contradice hay tantas contradicciones mentira lo que pasa es que uno no se ha estado alimentando estamos dependiendo del predicador del pastor voy a ir a ver que el pastor me da de comer hoy ¿quién es el pastor? déjeme palabras del pastor a ver que palabra traigo hoy para que me despierte me avive me llene el tanque de gasolina y aquí nos vemos el próximo domingo y si me llena viene el tanque dentro de dos domingo regreso ¿sabe usted? ¿por qué es que hay tantos cristianos viviendo en pecado? ¿por qué hay tantos cristianos apartándose de triste? ay no es que yo ya no voy a la iglesia porque el pastor no me visitó ya no voy el pastor no me llama ¿sabe por qué no llega a la iglesia? porque no está conectado con Cristo ¿sí? por eso no llega porque no está conectado ¿de qué le sirve tener el cordón umbilical pegado al pastor? ¿salo? ¿de qué le sirve? ay el pastor no me visita ya no voy no me llamó ya no voy por eso no llega ¿de veras? ¿su vida depende del pastor? ¿salo? ¿qué pasa si el pastor se muere? ¿se muere usted también? ah por si acaso no sabía algún día que venía el señor antes por si acaso no sabía ¿sabe cuántos pastores han venido y se han dividido con el señor? yo he escuchado de personas que pueden estar ahí esperando ay el pastor por la vuelta me acuerdo que era un buen pastor a ver si un día a ver si un día vuelvo y ir ahí a la iglesia con el pastor por la vuelta entonces sí volveré a servir ¿de veras? ¿de veras usted depende de un pastor? por eso le digo yo no soy la vida no me estoy llamando pastor de palabra que estoy bien débil si me falta esa saquese el dedo de la boca ¿te han visto los niños? hazme decirle con los niños ya entra en niña pero ahí traen el dedo saquese el dedo de la boca y póngase a comer por sí mismo espero que se enoje conmigo hello enojece yo espero que usted se enoje y le digo a la niña están sabrosos los dedos y le digo ¿quieres más? y yo pensé que iba a decir eh gracias ah quería que le diera toda la mano chocalatito es mío oiga el problema es amados hermanos que estamos bien mal acostumbrados tenemos un mal hábito una mala costumbre hermano de querer que alguien venga y nos levante querer que alguien venga y nos aliente que queremos depender del pastor de un líder de un hermano de un músico de un cantante hermano y andamos ahí tras de ellos pensando ay cuando el hermano le digo que espero que se lo ya saquese el dedo de la boca ven saquese el dedo de la boca ya no es un niño ya no es un niño miren los bienfotos que tiene por eso los tiene todos chuecos porque no se saque el dedo de la boca ya saquese el dedo de la boca y pongas a usted mismo a comer y a buscar al Señor y espero que usted se enoje y diga ya no voy a escuchar al pastor ya me voy yo mismo a buscar al Señor todos los días pues que bueno me te pierdo que ya no dependa hermano de solamente venir y alimentar su espíritu que ya no dependa usted solamente decir ay voy a ir a ver que me dan de comer a ver que me dan hermano que usted comience a depender del Señor diariamente para que cuando llegue la tentación para cuando le llegue y el enemigo usted pueda resistir al diablo hermano que usted realmente tenga fuego tenga pasión que usted realmente hermano realmente pueda levantarse y ir y buscar a alguien que no esté esperando a él aquí ahora mira ven y va a buscar el pastor no me ha llamado no me ha visitado de menos a estas alturas ¿cuántos años tiene de cristiano? ¿cuántos años tiene de cristiano? de creer en Cristo que me entró y todas en estas alturas si el pastor no me llama no voy a la iglesia si el pastor no me visita no voy a servir de ver a estas alturas ya para que usted no viera visitando ya para que usted no viera yendo a buscar aquellos piernitos que acaban de venir a Cristo para que usted no viera predicando la palabra y yo estoy hablando simplemente de un púlpito que usted no viera predicando la palabra en los hospitales donde usted va a la clínica en su trabajo en la calle hermano que cuando alguien le llame ¿le verdad que ahora nos llame el día de hoy con tanta cosa que nos quieren vender? ¿amén? si usted está hablando de energía verde que es una energía ¿sí usted? ¿tienes tres hogares? si usted tiene de seguridad para su carro ¿sí usted sabe qué? tiene de seguridad de vida eterna mejor comience a predicarles ahí cuando le hable ¿amén? señor mándale almas ahí nos están hablando todos los días quizás deberíamos de comenzar a hacer eso ay no señor que pena que pena qué vergüenza que les voy a decir hermano necesitamos nosotros realmente romper hacer pedazos y destruir nuestra mala costumbre nuestro mal hábito de querer estar dependiendo del hombre deje de depender del hombre deje de depender de pastores de predicadores deje de depender de músicos de cristianos cantantes hermano y conéctese con el señor solamente Cristo es el que le va a transferir a usted vida yo puedo predicar hermano yo puedo buscarme al señor yo puedo alimentarme yo mismo pero hermano que provecho tiene usted si quizás a usted le cae la palabra le gusta la disfruta pero que cambio va a haber en su vida hermano yo estoy cansado de saber cuando un cristiano se va de Cristo duele duele cuando alguien se entrena al mundo duele ver gente que ha estado en Cristo que ha estado en la iglesia que uno ha convivido con ellos hermano y de repente nos damos cuenta que ya se alegaron de Cristo andan en los bailes andan tomando se divorciaron y andan viviendo una vida desordenada la cosa es como quiere usted vivir su vida quiere vivir una vida seca quiere usted vivir aburrido quiere vivir usted sin dirección y sin propósito en nuestra vida cristiana quiere usted el día de mañana hermano que el Señor lo guarde que el Señor lo cuide pero quiere usted un día apartarse de este mundo y como le diga dar algún día de aquellos desfiles es triste por eso el Señor dice que aquel que no permanece en Él se seca hermano solamente Cristo nos da la vida solamente Cristo hermano que usted y yo pudiéramos lograr y entender hermano separados de Él nada podemos hacer separados de Él nada podemos hacer no podemos continuar hermano ni llegando a la iglesia y le digo por eso es que algunos no llegan porque no tienen conexión con el Señor si tuviera la persona conexión que iba a andar esperando que le despertaran las cosas ya levántate vámonos a la iglesia que esperanza que esperanza que iba a estar esperando que alguien le hablara hermano hermana no has llegado a la iglesia cuando vas a llegar que esperanza hermano yo lo que le quiero dar a usted es que usted entienda yo no soy la vida amén yo no soy la vida el Señor Jesucristo es el único que le puede dar a usted vida amén él es el único hermano que le puede transcribir a usted el poder del Espíritu Santo por favor saque eso de su mente hay aquel hermano es bien ungido de cabo y que ore por mí para que me transfiera toda su unción y yo tenga poder no es así no funciona así usted va a tener que doblar rodilla y va a tener que orar usted va a tener que sentarse y abrir las escrituras y ponerse a comer usted es el que va a tener que mirar el pecado y decir no más al pecado usted es el que va a tener que darle la espalda a este mundo y va a tener que comenzar a seguir a Jesucristo hermano usted es el único por eso el Señor dice permanecer en mí si tú permaneces en mí vas a dar mucho fruto si hermano usted sabe cuando alguien está en Cristo liberado usted sabe usted sabe cuando alguien realmente está pegando a Jesús fácil le perdonan ¿no? fácil le perdonan lo de ay no es que yo no puedo perdonar no puede perdonar porque no está conectado a Cristo por eso no puede perdonar ay no es que aquel ya me tiene cansado usted es bien infaciente no porque no puede ser paciente pero porque no está conectado a Cristo si hermano si nosotros permanecemos pegados a Jesús Él nos va a nosotros transferir de su poder hermano Él es esa fuente de vida Él es mire la planta hermano por eso el Señor usaba cosas tan sencillas para explicar cómo funciona el mundo espiritual toda la gente sabe que si usted agarra una planta y le quiebra una rama y la despega esa rama se va a secar todo el mundo sabe eso usted no va a ir a un naranjo quebrarle una rama a ese árbol de naranjas y la va a tirar y va a decir bueno a ver que produzcan las rejas no va a producir naranjas no va a producir nada de fruto se va a secar y lo único que va a decir no voy a quemar ya no sirvió para más y el Señor por eso utiliza con estas palabras y Él dice yo soy la vida yo soy el que tiene la vida yo soy el que les da vida yo soy el que les da vigor yo soy el que les da el poder yo soy aquel que los capacita dice ustedes son las ramas los pampanos hermanos nosotros usted y yo la iglesia somos los pampanos ramas cada uno de nosotros y si queremos producir fruto para el Señor necesitamos permanecer en Él si queremos que cambie nuestro carácter hermanos si queremos que cambie nuestra forma de vivir si queremos que cambie esta vida aburrida que tenemos y le digo vida aburrida hermanos porque realmente es una carga cuando usted tiene que venir a la iglesia a fuerzas ay es que si no voy que van a decir de mí ay si no voy que van a decir mi esposa ay si no voy que van a decir mis padres le preguntamos enseguida a los jóvenes y le dije los jóvenes que harían si tus padres murieran en un accidente y no más ustedes quedaron con vida que harían jóvenes continuar a congregarnos continuaran buscando de Dios o dirían bueno ya no tenemos nadie que los esté ahí fastidiando ay que bueno que tristeza que se murieron ya no me van a dar de comer pero bueno de perdón no me van a estar fastidiando molestándome que vaya a la iglesia joven usted es uno de esos o esposo o esposa se le mueve la esposa se le mueve el esposo que dice ay que bueno ya no me van a estar poniendo gorro que vaya a la iglesia ya no me van a estar poniendo gorro que vea la vida ay ya no me van a estar poniendo gorro que esto es pecado que esto no se debe de hacer que esto tampoco viene verdaderamente viva viene verdaderamente hermano aquello que necesitamos para buscar el Señor sabe que por algo cuando usted lee los salmos ahí dice que va a ser nuestro y nada le va a estar ay y aquí el que está plantado junto a torrientes de agua viva amén pobrecerá y dará su fruto a su tierra el que está allí plantado hermano pegado a las corrientes de agua viva no el que está hermano allí pegado al pastor no el que está allí pegado aquel músico hermano gritos sobre alabanzas y porque ay esta es la alabanza que se siente bien bonito hermano tristemente si usted lo único que ha estado fundado su fe es en música en cantos y no buscan al Señor tarde que tardarán le va a llegar un problema o una duda y se va a terminar apartando del Señor por eso es que tristemente el día de hoy escuchamos estos testimonios de hombres mujeres que estaban dentro de la iglesia tenían un ministerio dentro de la iglesia pero no estaban conectados al Señor sabe que podemos hacer muchas cosas entre comillas para la iglesia podemos venir a hacer el aseo podemos ir a evangelizar podemos salir a hacer esto y el otro y no tener una relación con Cristo yo le hago la pregunta hermano usted que está aquí realmente tiene una relación con Cristo realmente usted ora realmente usted come palabras de Señor realmente usted vive realmente usted está pegado al Señor o solamente está pidiendo hermano de lo que alguien más le puede dar no di que por favor se ponga de pie le voy a pedir que por favor ahí donde está cierre sus ojos por un momento y antes de invitarle al altar quiero quiero que usted por favor ahí donde está sea sincero con usted mismo sea sincero con usted mismo como está tu vida como está el fuego hay fuego dentro de ti hay deseos de predicar y testificar de Cristo hay verdaderamente deseos de adorar sinceramente buscas y anhelas el congregarte anhelas el llegar a la casa de Dios anhelas genuinamente orar y decir padre mío anhelo el tiempo que paso contigo a solas anhelo y deseo pasar más tiempo contigo eso te debe de decir a ti si estás pegado a Jesús si permaneces en él o si te has alejado de él yo no quiero amado hermano que tú continúes en un grave error de solamente depender de la palabra del fuego de otra persona que tú no dependas de ningún hombre de ninguna mujer que tú no dependas de nadie que tú solamente dependas de Jesús la vida verdadera el único que realmente te puede dar a ti vida el único que realmente te puede encender el fuego el único que realmente puede traer avivamiento a tu vida no es un hombre no es un cantante es Cristo Jesús el único que te puede a ti transferir vida y vida abundante si tú le agregas yo te invito que tú vengas a este amor conéctate con él conéctate con tu señor conéctate con aquel que te da vida con aquel que me da a mi vida conéctate con aquel que todos los hombres todas las mujeres y todos los jóvenes que tú has visto en fuego para el señor se han conectado con él con aquel que te da